Serpentario Municipal de la Ciudad, nos encontramos aquí con el referente máximo, el serpentólogo Pipi Juan Carlos Peña. ¿Qué tal Pipi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos hemos interiorizado de tus actividades durante toda esta semana, incluso el día de hoy. Y bueno, queríamos que le comentes un poquito a la gente de las especies que se han rescatado y que se hallan aquí en el serpentario. Y bueno, se rescató en esta semana, se rescató cascabel, se rescató niacanina de agua, culebra verde, iguana, yacaré. Todo eso se rescató en esta semana. Y van a seguir apareciendo y nosotros seguimos recibiendo y estamos viendo a ver cómo hacer para alargar los animales que tenemos. Es grande nuestro pedimiento que nosotros queremos hacerlo, pero no podemos, bueno, tenemos presupuesto. Y bueno, estamos al pie del cañón. Vos tuviste recién en un rescate de una iguana en una casa y vos viste que te dicen la gracia, ni la gracia a veces te dan. Como diciendo que es nuestra obligación de rescatarla, viste. Y ¿sabes qué? Yo, yo te digo una cosa. A mí, me da, yo por un animal voy a defender y voy a buscar la forma de salvar a la vida. Pero hay a veces que nosotros, hoy hablábamos con mis compañeros y decíamos, tenemos que a las 2 del mediodía, a las 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, cuando uno está comiendo, deja de comer y se va a atender un mordido. O se va a atender, a rescatar una víbora de una casa que viene. Y si no a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana hay a veces que te llaman. Y tenés que levantarte e ir a buscarle un animal. Entonces, y nosotros eso no cobramos. Y nosotros estamos diciendo, bueno, que colaboren con el serpentario, bueno, con lo que sea. No para mí, como dicen, que yo me lo tomo la plata. No, para el serpentario, que vengan ellos y compren una perfumina. Ellos mismos que compren acá enfrente una perfumina, un trapo de piso, una carolina. Todo eso que nosotros necesitamos. Pero ellos, quiero que la sociedad de Goya ponga un poquito de granito de arena. Un granito de arena, exactamente. Un granito de arena para... Pipi, hemos visto diferentes especies de víboras y serpientes. Pero una en particular que está apareciendo muy de seguido en el barrio 25 de Mayo. ¿Cuáles son los motivos por lo que esta especie aparece por allí? Por el pasto. Por el pasto. Por el pasto, la temperatura, el pasto es alto. Y es una zona que es zona de campo, vamos así, hay zona que es... Tipo cañado, digamos. Exactamente. Entonces, o hay pasto alto y entonces el animal se halla mucho. Y cuando el pasto tiene mucha temperatura, ellos buscan las casas a entrar. ¿Por qué? Porque está más fresco y entonces eso es lo que le ayuda a sobrevivir. Porque queda mucho tiempo en el sol o en el pasto, sé cómo. Así que no tiene un poco de humedad, se muere el animal. ¿Cuáles son las características de las mordeduras de la ñausa o ñoasá? No, ñoasó. Ñoasó. Son unas culebras que son semi-venenosas, no es venenoso mortal, pero son culebras que te pueden dar una infección o si sos eléctrico a algún insecto te puede complicar algo. Pero no es mortal. Con cortico este se lesiona. ¿Alguna recomendación para el público en general ante estas apariciones? Que no mate, como nosotros decimos. El otro día, noche casualmente en el Facebook, pongo una foto de decir no matar a la serpiente, no mate que da suero. Y me pone una chica y me dice sí, me dice en el Facebook, ¿por qué no te muerdas vos? Yo tengo 29 mordeduras de charará, sé lo que es una mordedura de cascabel. Entonces, yo no quiero que maten los animales que no son venenosos, porque el problema es que si vos matás los animales, como hay pocas animales, como culebras, oas, esa se rompe la cadena ecológica. Y si nosotros no cuidamos, como hay muchos que piden que los maten, o a los empleados de empresas de acá, los piden, o hay empleados que son contratados por la municipalidad, que los piden que los mate a la serpiente. No, no hace falta, no les cuesta nada levantar el teléfono y llamarme, y yo a la hora que sea, a la hora que sea, me voy a buscar la serpiente, y a donde sea, mientras que yo pueda, no hay problema. Y hay veces que no tengo combustible para, como el otro día que me fui a buscar el jacaré, y bueno, te digo que agradezco que ponen la voluntad de donarme un combustible, ¿viste? Entonces, hay veces que choca cuando la gente no valoriza lo que uno hace. Yo dejo mi familia, aparte del serpientario, yo en este momento tendría, ¿qué es lo que hace? Hace 9 años hace que yo no me tomo vacaciones. No me pagan vacaciones tampoco. Y yo lo estoy reglando a la municipalidad, y hace 34 años que soy empleada municipal, y te digo, yo enfermo o no enfermo tengo que estar en el serpientario, porque nos vienen y dicen, sí, no está el director, pero están las chicas, y bueno, no, quieren hablar conmigo, con Pipi Peña, no es porque yo soy Pipi Peña, no, o porque me creo que yo soy el único, pero no, que pasa que la gente me conoce, las chicas no están preparadas para recatar una mordedura, o atender una mordedura de serpiente, no conocen lo que es, o no tienen el conocimiento de lo que es cuando tienen que agarrar un jacaré, vos tuviste el caso recién, tuve que, llegué yo cuando tuve que se emocionar un problema de un jacaré, y bueno, todo eso, te das cuenta que si no está la cabeza, esto se ve que se va a morir, ¿viste? El serpientario cuenta con aspirantes, practicantes, alumnos, ¿qué plantel tenés hoy por hoy? Hoy tengo 6 practicantes, tengo 6 alumnos, vamos a decir, del serpientario que están aprendiendo, son chicos todavía, ellos no cobran un sueldo, tienen un... vamos a decir, no tienen seguro, no tienen nada, ellos vienen, nosotros les hacemos firmar a los padres un permiso de autorizarles a venir a conocer, a aprender sobre serpiente, y ellos nos firman y vienen con ese papel autorizado por el padre, nos dejan un número de teléfono porque nosotros lo controlamos, al chico de que sale de la casa a que viene al serpientario, y de acá se le controla, de que sale del serpientario a que llega a la casa, nos comunicamos continuamente con los padres, ¿por qué? Porque dicen, sí, me voy al serpientario, y no vienen al serpientario, se van a otro lado, entonces eso nosotros... Sí, el compromiso para tu persona. Entonces, los chicos ven cuando las cosas, cuando ven que tienen que venir a arreglar un jardín, porque acá cuidar el medio ambiente, lo que nosotros hacemos, las plantas, los árboles, el césped, la flor, todo, 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 arreglamos nosotros. Acá, a pulmones lo hacemos todos. Y cuando ven que es lindo todo, se quedan, algunos se quedan, y hay algunos que no aguantan y ni se van, porque el reglamento del serpientario es muy exigente. El reglamento no es venir a jugar acá, acá de venir a trabajar, a conocer sobre serpientes. Y vos sabés que pestañeaste, en una pestañeada que vos perdiste tu vida o la vida de la persona que vos está explicando. Entonces, tenés que ser consciente de lo que vos haces. Y hay a veces que creen que el serpientario es todo para figurar y no es así. No, de ninguna manera, lo has demostrado durante estos 30 años de servicio que venís brindando, y además en los últimos rescates y asesoramientos en lo que es el aspecto de mordeduras, tanto aquí en la ciudad como en las zonas rurales. Y bueno, fíjate vos que el valor que tiene Goya, no con mereceme yo el premio, pero vinieron gente científica del serpientario de Buenos Aires y de Córdoba, un congresista sobre reptiles. Quieren que nosotros, vamos a decir, que yo me vaya, ahí en marzo hay un congreso sobre reptiles, sobre serpientes. Quieren que me vaya a dar una charla sobre las mordeduras que hay en nuestra zona. Para nosotros, para mí es como tocar el cielo con la mano, que vienen de Cuba, vienen de Francia, vienen de Brasil, vienen de todo, es internacional. Para nosotros, para mí, es una cosa muy importante. Y si me puedo ir, yo sé que me voy a ir, porque cueste lo que me cueste voy a irme. Y te digo que voy a mostrar lo que uno sabe y lo que nosotros en Goya tenemos. Y hay bastante. Hay muchas cosas, hay muchas cosas importantes, hay muchas cosas, mucha gente muy importante en Goya que acá no lo galavizan. Entonces, no porque yo soy uno, yo soy uno más del montón. Yo tengo conocidos que tienen hijas esportistas, corredores de bicicleta o jugadores de fútbol, o que son nadadores, y no lo galavizan. Esos chicos tendríamos que ponerle, o sea, hay que cuidarlos para que digan, sí, presentamos a Goya como Camao. Camao presentó corriente. Entonces, ¿quién le saca corriente a Camao? Entonces, nosotros tenemos gente acá de esportista que pueden hacer por Goya. Que pueden representar muy bien a la provincia. Entonces, fíjate vos, ¿hasta dónde el sistema de qué? ¿Hasta dónde digo yo? Que me preocupo en llegar, en hacer algo para mi sociedad, para mi gente de Goya. Pero, ¿sabes qué pasa? Llega un momento que me mira para los costados y estoy solo. Están lleno. Y vos viste, recién vino un amigo ofreciéndose para ayudarme en lo que sea. Y le dije, no, armen ustedes una comisión, armen ustedes. Y ustedes armen el serpentario. Armen ustedes si quieren, si quieren comprar un street, quieren comprar cualquier cosa, armen ustedes, compren ustedes y pongan ustedes. Le digo, yo, de afuera, le digo, ustedes son los que, porque me dicen, no, esos son serpentarios de Goya y tenemos que ayudarle para Goya. Y bueno, y así, yo te digo. Y ojalá se dé, ojalá se dé, porque hemos escuchado el proyecto y la verdad que es muy interesante. Así que ojalá se dé y también cuenta con el apoyo de la prensa para difundir los trabajos que piensan realizar. Así que bueno, Pipi, la verdad, muy agradecido. Gracias por compartir el rescate de la iguana. Muy divertido aparte. Así que, bárbaro, muchísimas gracias y bueno, ya sabés que contás con nuestra colaboración en todo lo que podamos ayudarte. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, gracias a TN por la aporte que siempre me da, el granito de arena que siempre me apoya y bueno, hay aún una persona de TN que es el director que me va a pagar, y le digo alante de la cámara, me va a pagar porque nunca me, no me cumplió lo que yo le pedí. Ajá, bueno, bueno, ojalá cuando en pocas horas vea el video se acuerde de esa promesa. Gracias Pipi y hasta pronto. Gracias a vos. Chao.